Bueno, bueno, pues nada, ya estamos en otro vídeo aquí Fall Guys, o Fallen Guys, o como se llama este juego Espera, vamos a mirar como se llama el juego porque quiero poner Fall Guys, ¿no? Sí, eso es, Fall Guys Pues vamos a poner aquí, jugando a Fall Guys Eso es, y listo, cambiamos de juego Ahí estamos, así que el juego supongo que habrá cambiado, ¿no? 63, esto va bajando, ¿eh? Va bajando ¿Se podrá pausar esto? A ver, vamos a ver Supongo que sí, ¿eh? Desde notificación, descarga, supongo Vamos a coger esto No, eliminar, no Pausar A ver ahora A ver si baja 57 minutos, 56 Va a terminar antes, ¿eh? Va a terminar antes A ver, a ver cuánto queda Es que quiero jugar, tío Quiero jugar a esto simplemente para probar un poco O sea, me parece súper, no sé Atractivo como es el juego Mira, mira, ya estamos Quedan 80 segundos Venga, hombre ¿Hemos pasado de 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 60 minutos a 80 segundos o qué? Venga, va Venga, va Voy a hacer una prueba de mientras Espera un momentito 3, 2, 1 Ya Sí, veis como Hay un retardo Un pequeño retardo Voy a intentar A la webcam Meterle un filtro De retardo A ver, filtros Ganancia, no, corrección, no Desplazamiento Retardo Aquí está, retardo Y vamos a meterle un retardo De cuánto le metemos 600 El valor del campo debe ser 500 o inferior 30, a ver A ver 30 Ya No Sigue siendo poco, ¿eh? Vamos a poner 500 A ver Ya No Vamos a poner 2 retardos 2 retardos de Mmm Otro de retardo De 500 también A ver ahora Ya Ya Ahora sí Ahora sí Ya está Ahora encaja, perfecto Joder Justo se está instalando Es que es perfecto O sea, es que hemos Perfecto De 3 horas a 1 minuto Ya te digo Hitman 3 Tendrá versión de VR Dios que mareo Sí Hitman 3 Y los anteriores Cuidado, ¿eh? Bueno, pues Ya está No De 4 horas Un filtro de instalación Todo guapo Pero la voz Ah Es verdad Es verdad Que no estaba escuchando Es verdad Cierto Cierto Eh Micrófono Filtros Compresor Bloqueador Invertir Supresión Ganancia Complemento Ampliador Compresor Eh ¿Y dónde está el de retardo? Bloqueador de ruido No Compresor Limita Limita No Ampliador ¿Pero por qué? No tiene Ganancia Bloqueador De ruido Compresor Ampliador No tiene No sé qué ha pasado Con el juego, ¿eh? Ahora, ahora Ya está, ya está Un momentito, ¿eh? Estoy descubriendo aquí Bueno Da lo mismo Lo dejamos ahora Por ahora así Y luego ya Que sí Que lo acepto todo Vamos Vamos a ver Vamos a ver A ver qué ¿Qué es esto? Se viene a ser jugando La alfalga Yo creo que ha sido Al tocar el retorno Sí El ret Espera un momento Voy a bajar un poco La música Sí, cuando tocas El retardo del vídeo Eh, retarda Solo el vídeo Vendré todo al maldíablo Aceptar todo Básicamente Vale No sé qué va esto Dale a jugar Para entrar en una partida Tendrás que correr Perseguir Superar Eh, vale Compite partidas Para conseguir Vale Eh Empujar Cuadrado Saltar O Además saltar Bucear Agarrar Vale Venga Lo que salga Hombre Ese soy yo Uy, qué monado Vale Atuendos Me gusta el naranja Eh Buah, chaval Gayunbos Claramente 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 Buah, increíble Igual ahora cambio de color A ver Vamos a ver Qué color es ahí Pues igual me quedo con el verde Venga Pues el verde Expresiones Este me mola Este me mola Ah, vale Que está puesto abajo Vale, vale, vale Esto es hacia abajo Celebración Vale, solo hay una celebración Que es lo siguiente Vale, sin más Vamos ya a jugar ¿Cómo se juega? Jugar X Venga, vamos No sé ni qué hay que hacer Pero bueno Eh, habrá que hacer un diseño De estos en Zbras Ya te digo Ya te digo Ostras, que ya somos 60, eh Madre mía A tope Fall Guys Retala, se me hace tu propio personaje De Fall Guys Estaría guapísima Estaría genial O sea Lo que hay que es llegar, ¿no? Solta Vale, hasta la meta Ostras Es un moro amarillo Qué guapo Vale Cuadrado R2 Eh, qué guapo Cuidado, eh Que este juego está guapísimo, eh Vale A tope por culo No, que me gringo Gua, chaval No No Corre Corre Que no veo nada Gua, chaval Gua, chaval Gua, chaval Vamos 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 Gua Gua Vamos Corre, corre, corre ¿Qué es esto? Ah, esto te, te pega Vale, vale A ver, a ver ¿Qué me? ¿En qué posgr started? ¿En qué puesto he quedado? ¿En qué puesto he quedado? ¡Ah! Que esto va por rondas Clasificados He quedado bastante... ¡Eh, eh, eh! Este juego es divertido, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con este juego, ¿eh? ¿Has clasificado? Pasa a la siguiente ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Stream hasta ganar una partida ¡Ostras, qué divertido, chaval! Es un puto moro amarillo No sé cómo a alguien no se le ha ocurrido Hacer un juego así antes ¡Ostras, este tiene más pinta de jodido, eh! ¿Por qué salgo atrás yo? ¡Qué injusto! No es justo ¡Joder! ¡Ah, que saltas por encima! Vale, vale, va ¡Ostras! ¡Qué leche me ha pegado! ¡Levanta! ¡Qué leches! ¡Cleantes! ¡Ah! ¡No, me he atascado! ¡Me he atascado! ¡Me he atascado! ¡Me he atascado! ¡Me he atascado! ¡Buah! ¡Qué mal, tío! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí que te voy a tirar! ¡Ja, ja! ¡Joder, qué mal! ¡Qué mal! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Buah, chaval! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Por la izquierda mejor Vale Todos esos trofeos platines están dando sus frutos ¡No te creas! ¡No te creas! Es que hasta controla el salto bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Qué buena, tío! Si has acuadrado después de saltar Hace un curso de cabeza ¡Ah! Vale, muchas gracias Es que como estoy todavía con Con esto No sé No sé la verdad A ver ¡Uuuh! ¡Mamá! Habré entrado justo, justo, eh Habré entrado justo, justo ¡Qué bueno, qué bueno! Vale Decidme, por favor, los controles X saltar Me habéis dicho Cuadrado cuando saltas Para el cabezazo Y... Y... Y R2 Para agarrar Me parece que es Es una maravilla de ver y jugar Lo pillé de unos trajes Para darles algo de dinero Que lo tienen bastante merecido Ya te digo X saltar Cuadrado para el cabezazo R2 Para enganchar a gente Y objetos de la misión Vale, perfecto No, es... Joder, la verdad que es súper... Coger una... ¿Eh? Asegúrate de que tu equipo Tenga más colas Que el resto Cuando se acabe el tiempo ¿Qué son colas? ¿Qué tengo que agarrar? ¿Qué colas? ¿Qué hacen? ¿Qué hay que hacer? Estos son las colas ¿Pero qué son las colas? Que no... No sé lo que son las colas Ah, estos son las colas Vale, ya está, ya está Vale, vale, vale Las colas de... Vale, vale Ven aquí Puto Que vengas Coño Cabo la leche Que no hay Eh Eh, que le he cogido Que le he cogido Se da puto Que le he cogido Que cerdo Mira como ha entrado ahí, eh Ven aquí Ven aquí Vamos No No Toma Que me he caído Que me he caído Ay, Dios Me voy Me voy Eh Eh, pero Te puede agarrar el aire Cabo la leche No sabía que te podían agarrar el aire Tiene que ver que está Ay, que lo había agarrado Eh, que lo ha agarrado Que lo ha agarrado Que lo ha agarrado Cago en la leche Eh, que lo ha agarrado el aire Eh, que lo ha agarrado el aire ¡Ah! Eh, me he clasificado No sé cómo, pero Me he clasificado Fuera, verdes ¡Hala! Chaval A tope Te acaba de robar Eh, llevabas una cola de zorro Sí Tiene Ya tienes una Sí, sí, sí Es que Pero, ostras Ven aquí, puto Cuando veas por el slime ese rosa Que resbala No saltes porque Es más lento Ah, vale Vale ¿Esto qué es? Evita las paredes Y quédate en la plataforma Eh, diversión en bloque Mmm Vale Evita las paredes Vale ¿Qué hay que tirar? ¿A la gente aquí? No te caigas ¡Uey! ¡Uey! ¡Qué cabrón es la gente, eh! Que me está intentando echar ¡Uey! ¡Eso se está muerto! ¡Se está muerto! ¡Ja, ja, ja! Ostras, es que es súper divertido, tío Es súper divertido ¡Ey! ¡Vamos! ¡Muy, muy divertido, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad que va bastante bien La verdad que va bastante bien, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es la hústia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! bien con los agarres, pero bueno, sí, sí lo he notado, ¿eh? ¡Ostras! Que estamos ahí, ¿eh? Los azules son de tu equipo, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé Era por equipo, los tuyos son los que eran azules Vale, vale, es un Tetris pasa por el hueco, vale, perfecto ¿Y esto qué es? Busca los huequitos, acércate de cabezazo que es útil para llegar a un sitio que no... Vale, vale Perfecto, ¿esto qué es? Encima, ¡ay! ¡Coger! ¡Oh, tengo que coger la corona! ¡Hay que coger la corona, eh! Y coger la corona ¡Oh, oh! La fase final, ¿eh? Tu primera final, ¿eh? ¡Ey, pero por qué salgo siempre detrás! Joder, que... Esta pequeña distancia es mucho, ¿eh? ¡Joder! ¡Vaya, vaya! ¡Ah! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! Ah, que hay que saltar aquí Pensaba que subía automáticamente ¡No! 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 ¡Injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Ay! Pasé la primera partida y ya estás en el top 8 ¡Brutal! Tienes que llegar a la final de Salta y Dala de R1 cuando la corona está a tu alcance ¡Vale, vale! Pero bueno Bueno, no está No está nada mal No está nada mal No está nada mal Ahí me he atascado en esto, ¿eh? Me he atascado en la primera bola ahí y me he puesto nervioso ahí No, pero vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir Me gusta esto muchísimo, ¿eh? Esto me mola un montón, ¿eh? Si se me acaba el plus ¿Puedo seguir jugando Fall Guys? ¿O tengo que comprar más plus para seguir jugando? Eh, pues yo creo ¿Cómo vamos a poner a jugar? Yo creo que tendrás que comprar, ¿eh? Te toca pagar plus otra vez Sí, eso es Hombre, puedes comprar el juego Pero luego No sé si para el online del juego Necesitas el plus O sea que Realmente yo creo que Para el juego Necesitas el plus sí o sí Creo Vamos A no ser que el plus sea gratis en este juego Pero qué divertido, chaval Eso no es nada Sergio Te veré arrancándote los pelos Me encanta, ¿eh? Oye Si queréis Hacemos aquí unos torneos entre suscriptores, ¿eh? O sea, me refiero Hacemos unos torneos cojonudos entre suscriptores, ¿eh? Vale ¿Pero por qué salgo siempre atrás? Es que soy el último, tío Vamos Joder Joder Otra vez me ha pillado la skin Venga ya Venga ya Venga ya Si iba de los primeros, chaval Ah, toma por culo, hombre Venga ya Venga ya O sea ¿Qué me estás container, chaval? ¿Qué me estás container? Buah, qué injusticia, chaval ¿Habéis visto eso? Eso es la mayor injusticia desde... No sé No sé Este se me resiste, ¿eh? Este Este se me resiste Qué injusticia No, en esta caigo O sea, en esta sí o sí caigo Pero... Es que eso Mira Es que recto vas muy rápido, ¿eh? Es que recto vas muy rápido Bueno He dicho recto No he dicho... Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Y me arriesgue Joder En serio Joder De verdad, ¿eh? De verdad Ya cuando me pongo nervioso Pero... ¿Qué estoy haciendo? Pero... Pero... Pero soy tonto ¿Qué cojo? Pero... Pero bueno Ahí Joder Que no era tan difícil, hombre Va, que va Que he quedado penúltimo, tío Ah, no Clasificado Que he entrado clasificado Que he entrado clasificado Hay gente peor que yo Madre mía Madre mía Esto... Esto ha sido bestial, ¿eh? O sea, esto... Pasar por el medio es muy difícil Ya, ya, ya Ojalá Tienes que fijarte En cuánto clasificas Lo dice ahí arriba Sergio, por Dios Entra ahí Último chaval Ahí Clasificado Si es que... A mí me gusta hacer interesantes Las cosas Joder Iba de los primeros, tío Me han pegado Y me han dejado último Pero con diferencia Me han dejado ahí A tomar por saco, tío Ahí ya Me he hundido ya Me he hundido Las puertas del éxito Evita las puertas falsas Joder Esto... Pero si es Es humor amarillo, tío Esto es humor amarillo Buah, esto le va a gustar A mi pareja, chaval Madre mía Qué pena que no se pueda Pantar de partida, ¿eh? Si no, qué risas Nos echábamos con esto Se viene el puertazo A ver Pero déjame, cojones ¿Quién eres tú? Lesblev Quita Cojones Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que se viene 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 Madre mía, chaval Qué remontada ¿Habéis visto? Qué remontada, ¿eh? Ay, Dios Qué remontada, chaval Increíble Es que es la leche el juego Es súper divertido, tío Es súper divertido Es muy genial Sí, sí, totalmente Si te toca Fútbol Usa los Vale, vale Bien, bien Ahí, ahí Darme consejos Darme consejos ¿Eh? ¿Qué es eso? He visto la pelota Rock and roll Para empujar vuestra pelota Hasta la meta Antes que los otros equipos Qué divertido Qué juego más divertido Chaval De verdad, ¿eh? Súper divertido, ¿eh? ¿Sea muy exigente para PC? No, esto no Para nada Que va Muy malo tiene que hacer Para que sea exigente Para PC esto Vamos, equipo Vamos 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 Vamos, equipo Que podemos ¡Wow! Ahí le ha dado Como en pechamen, ¿eh? Vamos, vamos 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 Ah, hay que empujar Es mejor empujar, ¿eh? Vamos Empujar, empujar Empujar Vamos 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 Impresionante 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 O sea Esto es impresionante Es que Uno de los azules fue el primero a evitar que lleguen los amarillos Un héroe Ah, se puede Totalmente, totalmente 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 No me había fijado No me había fijado, ¿eh? Estaba con la pelota ahí tan concentrado que ¿Esto qué es? ¿Cómo se juega? Salta y lánzate a través de unos aros para conseguir puntos para tu equipo Vale, vale Y muy troll Puedes ser defensa en vez de delantero pichichi Vale, vale A ver, vamos a pasar por los aros Uno Ahí va Vale ¡Vamos! Vamos Yo me quedo campeando aquí ¡Ah! ¡Ey, no! ¡Mierda! ¡No! Estaba a la izquierda, tío ¡Ay! No me ha dado tiempo, tío ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, bien, bien Bien, equipo ¡Bien, equipo! ¡Ah! ¡Ahora de leche! ¡Vamos! Vale Ha pasado el azul Ha pasado el azul ¡Uy, uy, 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 uy! Ha pasado justo, justo, ¿eh? ¡No! ¡Joder! Ha pasado ¡Ey! ¡No! ¡Joder! Me arriesgo Bien, 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 bien Nos hemos clasificado ¡Uf! Eh, este juego yo a tres horas Y no me tocó ni una ¡Jajaja! A ver, ¿cómo van los azules, no? Sí, sí, sí O sea, los azules somos los putos ¡Vamos! ¡Vamos! Eh... Vas directo al final otra vez ¡Jajaja! ¡Qué genio es el que viene ahí! Todo un fall game ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Hombre! ¿Es la final esta? Última ronda ¡Sí, sí! Bueno, Juan Se caerá en trozos de suelo Cuando pises, no pises Me muere y sobrevive más tiempo Que nadie va ¡Uh, uh, 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 uh! Esto va a ser complicado, ¿eh? Otra final, ¿eh? Segunda final, ¿eh? Ojalá te toque el TNT ¿Qué es el TNT? ¡Hostias! Vale, vale Entiendo, 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 entiendo Joder, me he caído directamente abajo Ah, que no tienes que correr O sea, no tienes que saltar O sea, no te empate O sea, no te empate Oh, no te empate O sea, no te empate ¿E Aboriginal? O sea, no te empate ¿Vos? No te empate ¡No! Me he caído ahí varios pisos a la vez, tío Si iba de puta madre ¡Joder! Pero si iba de puta madre Me he caído varios pisos a la vez, tío ¡Ah! Mira cómo hace este ¡Ah! Mira cómo hace ese Va, salta un cuadro, salta otro cuadro Cuando yo estaba ahí arriba solo Podía haber hecho eso, saltar un cuadro Saltar un cuadro, saltar un cuadro Claro, claro Pero eso es la experiencia El tío ya lo tenía Le tenía el ojo echado a esa técnica Voy a buscar un momento Streamlabs OBS Retrar Audio Sound of Light Aquí Streamlabs Mixer Audio levels Ah, vale Vale, vale Creo que pudo Un momento, eh Creo que pudo darle un poco de A ver dónde está esto En audio No Tengo que buscar la tecla de delay Ahora volvemos Ahora volvemos, eh Vamos a echar otra partida, eh Que me gusta bastante esto Propiedades No, aquí no Propiedades, filtros Copiar filtros Vamos a ver en propiedades No, es que no sé dónde está el mixer Tío Limitador, pero qué es limitador Locador de ruido Invertir polaridad Es que esto Es que esto La gracia que tiene es que Eh Que esto Que reacciona un poco en el momento Es que si no No tiene No tiene mucha gracia la verdad Modo estudio No No, tampoco Panel Obtener ayuda No, esto tampoco Temas Club boat Un momentito, eh Enseguida Dadme un minuto A ver, vamos a ver A ver si puedo de alguna manera A ver, tío Dale Mixer Ah, vale Ya está, ya está Ya he visto el botón que querían Ahí Aquí está Aquí está Vale, vale Perfecto, perfecto Entonces Eh, webcam No Eh, mix audio Delay Volumen Vale, aquí Desplazamiento De mil Ahora estáis escuchando mal el audio Con la voz Pero si voy aquí a filtros A ver Me Escucháis Ahora escucháis O sea Veis mi boca Con O sea El labio con Con la voz así Está sincronizado A ver si me podéis decir por aquí A ver si me veis No está sincronizado Joder Eh, joder Pues he puesto la misma El mismo retardo De milisegundos Espera Un momentito Voy a cambiar Al PC Vale Voy a cambiar Al PC Un momentito Y voy a hacer la prueba aquí Vale Voy a quitar un momentito El audio Un momentito Es solamente Para ver Y voy a hacer la prueba aquí Vale Mucho antes A ver ahora A ver ahora No Pero Mucho antes Pero cuánto No tiene No tiene lógica esto A ver un momento Eh A ver A ver un momento Eh Es que No es lo mismo O sea A ver ahora Un momento Píquese esto Píquese esta cifra A ver ahora Un momento Píquese esto Píquese Píquese esta cifra Todavía no 600 A ver Ahora Vamos a ver ahora Si está sincronizado No, todavía no Va la voz primero Entonces vamos a bajarle a 200, por ejemplo Menos todavía A ver ahora No, no lo entiendo No lo entiendo O sea, no entiendo por qué no funciona esto No, no lo entiendo No lo entiendo O sea, no entiendo por qué no funciona esto Es que no tiene ninguna lógica Es que no tiene ninguna lógica Primero se escucha la voz Y después se escucha el esto A ver ahora A ver, a ver ¿Ahora? ¿Ahora? Pues sí Pues siempre va por delante de esto Joder, es que soy imbécil Nada, que soy imbécil No me hagáis caso No me hagáis caso Joder, es que soy imbécil Nada, que soy imbécil No me hagáis caso No me hagáis caso A ver ahora A ver ahora Ahora tiene que empezar a cambiar A ver ahora A ver ahora Ahora tiene que empezar a cambiar Ya está Ya está, ahora sí Ahora sí Y si esto todo va bien Un momentito Y si esto va bien Debería verse con el juego Sincronizado A ver ahora Debería verse sincronizado ahora En cuanto se cambie de pantalla Un momentito A ver Vale Vamos a ver Ya A ver si se ve Vale, vale Ahora Ahora veréis Mucho más O sea Las reacciones las veréis Mucho más al tiempo Es que antes había Un pequeño Desfase Que eso O sea Que no Ya está Ya está Ya está Ahora se puede jugar Mucho mejor O sea Ahora podéis ver Mucho mejor todo ¿Otra vez? ¿Otra final? ¿O cómo ¿Cómo veis? ¿Conseguiremos Una final? Vale Vale, nos ha tocado La primera La que teníamos Al principio De la primera Y estaré último Seguramente Ah no Tercera fila Madre mía Vamos 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 Joder Joder Me han hecho aquí Un bukake Que vamos Salta Salta No Ostras No Joder ¿Por qué Ir un poco Más deprisa Tío No queréis Ir más deprisa En este juego Es una tontería Ir más deprisa En este juego No Tío Ahora que tengo Joder Ahora que tengo El micro viene Que mal Que mal Es mi primera derrota Es que me he caído ahí Y ya está O sea Te condena O sea Te caes ahí Y ya Ya estás condenado Ojo Que pena Quería hacer 3 de 3 Pero bueno 3 finales de 3 Pero no ha podido ser No ha podido ser Pero muy divertido Muy muy divertido El juego Si señor Mantén las pelotas En el área Para conseguir puntos Para tu equipo Este es el de fútbol ¿No? Que decíais En esta subida Tienes que pegarle Pegarte a un lateral Vale Perfecto Perfecto Y todo recto Vale 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 Si pero bueno Donde he perdido Sobre todo ha sido en esto En En la caída Esa tonta que he tenido Porque he ido un poco más rápido Al final No pero bueno Salir ¿Para qué quiero ver yo esto? Vale Vamos Confirmar Dios El juego es muy bueno Pero buenísimo Además Muy muy original Te puedes pegar aquí prácticamente todo el día Es que es Es increíble Y que pena que no hay pantalla partida Me falta un pantalla partida Ya sé que la gracia es jugar contra otros Pero me falta un pantalla partida Venga Venga Vamos hasta el final Vamos hasta el final Joder Otra vez La última fila Vamos 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 Que vamos genial Joder Que mal Que mal Nos hemos atrapado Tontamente aquí Nos hemos atrapado De una manera más tonta Que Que No Joder Ay, que no he cogido de la esquina Que no he cogido de la esquina Ahora, ahora, ahora he cogido de la esquina Ey, que no veo Joder, que no veo, tío La cámara me... No, pero... Pero qué leches, tío Ay Pero la cámara me ha jugado una mala pasada ahí, tío No veía Me he chocado directamente, tío Mira dónde estaba la meta Qué mal, qué mal Qué mal Con lo bien que le he hecho al principio Sergio, tío Pero qué haces Qué haces Ha sido mover el micrófono y ya está Qué mal Qué mal Es la intención, eh Yo en las dos primeras iba como a... A disfrutar ahí un poco del juego Y ahora me he puesto ahí como queriendo hacerlo bien Y me sale de puta pena Ahí, a tope, a tope Cara Así, así, así Me gusta Vamos allá Vamos allá ¿Qué? Algún día os hace... Yo haría un torneo, tío De esto Os juro, eh Un torneo de esto sería súper divertido Las puertas y corre hasta la meta Supongo que está teniendo mucho éxito este juego, ¿no? O bastante, ¿no? Oh, segunda fila Joder, por fin Joder Salta, salta Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos Levántate No, no entra Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Sí, señor Qué bueno, qué bueno Ya está, ya Hemos roto nuestro... Adiós Eh, me gusta ese de Assassin's Creed No sé si es Assassin's Creed Pero ese de la capucha de arriba El de Fosca, 14 Ese me gusta, eh Me mola mucho, eh Ese traje Voy a mirar un momento en Twitch A ver Cuánta gente Está jugando Al Fall Guys 315.000 personas, chaval ¿Qué hay que hacer aquí? Por fin Vale, mantenga el equilibrio Vale La hemos liado La hemos liado Vale La hemos liado, eh No Ah, bueno Sales de aquí Si al final sales ganando, ¿no? O no Aquí es mejor ir con paciencia Y sales en su momento, eh La verdad Eh ¿Pero qué empezamos? ¿De nuevo o qué? Joder Qué mal Quita Pero levántate Uf Esto está acabando con mi paciencia, eh Buah, estoy descalificado Pero vamos De calle Vamos 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 Que no está todo perdido No 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 No, aquí es Sí, sí Eso estaba pensando ahora mismo, eh Lo de que si está en curva Es mejor esperar Porque total Porque total O sea Joder Tendré mala suerte, chaval Ay Aquí estaba la meta Ahí Hombre Vale Pero ya Ya voy Ya voy pillando Como son los juegos, eh O sea Muchas veces es pillar un poco la mecánica del juego Sí Es que a veces caigo Pero caigo bien O sea Me refiero Que a veces Sí que Sí que caía bien Entonces por eso probaba Porque Pensaba que se podía levantar Pero no, no Parece que no Error de conexión Error de conexión Vamos a darle otra vez Joder Pero te puedes tirar aquí Bien de tiempo, eh O sea Te puedes tirar bien de tiempo aquí Con Con este juego, tío Vale Pues empezamos de nuevo Sortear los obstáculos Vale Esto es de dar vueltas Esto también Tiene que ser jodidillo, eh Ostras Este juego tiene que ser jodidillo, eh Vamos, yo voy a dar una esquina No No Que no me No me empujes Coño Vale, vale Vale Hay que espalar otro lado Ay, no Joder Me he atascado ahí Me he atascado, que me he atascado Que me he atascado, joder Madre mía Es que no podía moverme, tío Qué, 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 qué justo, ¿eh? Solo se ha ido uno Solo se ha ido uno O sea, yo era el siguiente Madre mía Pues sí que ha ido justo, sí ¿Qué es esto? Me voy a dejar los iconos de las baldosas Cuando aparezca un icono de la pantalla Colócate sobre una baldosa correspondiente Para no caer en el... Vale En el fango Uf Busca el icono de la pantalla Para evitar el fango Vale Ah, ostras No estoy memorizando Ostras Es que no estoy memorizando, ¿eh? ¡No! Que iba a ir ahí Joder Yo digo ¿Qué hay que hacer? Nada Me he liado Me he liado Vale Madre mía Sí, eso es Felipe Sí Yo creo que tendrás que esto, ¿eh? Tendrás que... Tendrás que pagar de nuevo, ¿eh? Memorizas Es que no me he dado cuenta Que había que memorizar, tío O sea Había leído Pero la gente empezaba a saltar De cereza en cereza Y me he hecho la picha un lío Me he hecho la picha un lío O sea, pensaba yo que del todo Que era eso De... No sé Ir en cereza en cereza No sé No sé Se me ha ido... Se me ha ido lo había Pensaba que iban a enseñar Todos de golpe Los del suelo Y después Poner el esto Pero cuando ha empezado Como saltando así Como... No sé Me he hecho la picha un lío Sin más Joder Qué rabia, ¿eh? Fall guys Dos Uno Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Esta sí que sí Madre mía Vaya montón que somos aquí ¡Wow! Qué 360 Qué 360 He hecho, chaval Qué 360 Joder Cómo me molesta este salto ¡Dios! No acierto nunca con este Pero en serio Joder En serio Siempre Me atasco en ese Es la leche Voy a intentar por la mitad Soy un valiente Soy un valiente Y voy a intentarlo por la mitad Bueno El valiente se ha ido por la derecha Que no estaba al tampoco ¡Jejeje! ¡No! Si estaba ahí Estaba ahí Joder ¡Wow! Qué, 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 qué Malas personas, chaval Oye ¿Quieres dejarme dar? ¡Joder! Justo Es que ¿Por qué se tiene que poner justo en la mitad? Justo cuando salto yo Tiene que estar la barra en la mitad, tío ¿Otra vez? ¡Ay! ¡Ay! Faltan dos Y yo soy uno ¡Uy! Uno de esos dos no va a entrar ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ese no ha entrado ¡Ay, Dios! ¡Qué justo, chaval! Ha estado justo, ha estado justo, eh A ver cuál toca ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, el de las colas Vale El de las colitas Vamos allá Cabo, ven pa' aquí Ven pa' aquí Que vengas ¡Weeh! ¡Adiós! ¡Eh! Buah, chaval Laika Pro Laika Pro ¡Weeh! ¡Ay, me han quitado! Quería hacerle la troleada, tío ¡Vamos! ¿Se puede agarrar este? ¿Se puede agarrar este? Spike, ¿se puede agarrar más de uno? 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 ¡Eh! ¡Joder, me he classificado, me he classificado! ¡Joder, eh! ¡Equipo rojo, fuera! ¡Ya lo siento! A ver cuál toca. ¡Ah, el de los aros! Bien, bien, bien. Vamos a ver. Aquí hay un aro. ¡Eh! ¿Será cabrito? ¿No aparece ni uno por aquí? ¿En serio? ¡Me cago en la leche! Vale. ¡Eh! ¿Qué hay todos ahí? Bien, azul. ¡Bien, azul! ¡Bien, azul! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, azul! ¡Bien, azul! ¡Bien, azul! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Ah! Para cuando llegas a uno. ¡Bien, azul! ¡Bien! ¡Ay, Dios! No es tan fácil, eh. ¡Eh! ¿Cómo que amarillo? ¡He sido yo! ¡Quiero el bar! ¡Quiero el bar! ¡Wow! ¡Qué buena, chaval! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que he eliminado? ¿Cómo que he eliminado? ¡No! Pues nada, gente. Os voy a ir dejando por aquí. Que ya llevamos unas cuantas horas de directo. Muchas gracias. Ha sido súper divertido. La verdad, este... Este Fall Guys. La verdad que muy, muy divertido. Muy bueno. Stream, Sergio. Un abrazo. Muchas gracias, Jesús. Y a ver si, oye. Algún día a ver si te entras, tío. Y hacemos... Los dos... Jugamos a este jueguillo, tío. Que mola mucho, tío. ¡Eh, stream! Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros, hombre. Pues nada. Vendremos con otro stream. Pues a ver cuando recupere un poco la mano. O si no, pues igual me vengo con este juego. Que... Cuidado, eh. Cuidado que vengo con este juego. Así que... Nada. Muchas gracias a todos de nuevo. Y... ¡Chao, chao! ¡Adiós!